¿Cómo voy a parecerme a mi tipo de jiquera si llevo años con mi alma, abrazado que no te duela? ¿Cómo voy a pronunciar y dejarme de vicios si siento menos voluntad que por un lado de oficio? ¿Cómo voy a parecerme a mi tipo que sueñase? Siempre fui una cigarra con una guitarra entre las piernas. ¿Cómo voy a pronunciar y dejarme de vicios si siento menos voluntad que por un lado de oficio? ¿Cómo voy a pronunciar y dejarme de vicios si siento menos voluntad que por un lado de oficio? ¿Cómo voy a pronunciar y dejarme de vicios si siento menos voluntad que por un lado de oficio? No me acuerdo de cómo te, no te atribuías a esos Como nos fuimos descartos, un poco borrachos En rompa con tu madre Como me acuerdo de Marrakech Las despedidas hecha Martín Tus heridas y las entreguen las dulces noches De aquel día en mi madre ¿Qué para qué no se coger en tus vidas? Es como hacer de carabalos una verbena No voy a ser recoleccionando fracas No voy a recibir el árbol perdido entre vasos No voy a recibir el árbol perdido entre vasos No voy a recibir el árbol perdido entre vasos Y no voy a recibir el árbol perdido entre vasos Y no voy a recibir el árbol perdido entre vasos No voy a recibir el árbol perdido entre vasos No me acuerdo de aquel hotel No te atrevías a subir Pero no fuimos de todos Se nos pongo por Madrid Yo no me acuerdo de más rappers Las despedidas en Chamblutin Subidas de todo Las mujeres no chistes de Kambalí En Madrid De Kambalí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!